Lente Regional, noticias y opinión. Y Jesús lo que cuenta es que ese es el buen samaritano. Hoy en día vemos que nadie se detiene a ceder el paso, cada uno está en su propia carrera. Hoy en día nos damos cuenta que somos indolentes ante la necesidad de uno, ante la necesidad del otro. Y vemos tanta necesidad a nuestro alrededor que ya como que nuestro corazón se ha endurecido. Pero son esas pequeñas acciones las que empiezan a marcar la diferencia. Son esas pequeñas acciones las que empiezan a crear una mejor sociedad. La invitación es para que nosotros, cada uno de nosotros nos convirtamos en esos agentes de cambio, y en esas personas que paran y dan el paso para que alguien pase. Los que respetan una señal de tránsito, los que paran frente a un semáforo, los que tienden a ayudar, los que apoyan las diferentes expresiones artísticas. La invitación es para que usted y yo nos convirtamos en esos buenos samaritanos y de esa manera transformemos no solamente nuestra sociedad, nuestra ciudad, nuestro departamento, sino de esa manera toda nuestra nación. Dejar a un lado cualquier diferencia y poder ayudar sin ver a quién. Por eso el Señor Jesucristo lo dijo, que debemos amar a nuestro pójimo como a nosotros mismos y que debemos hacer con ellos lo que queramos que nosotros hagamos. Entonces la invitación es para que nos convirtamos en esos agentes de cambio con pequeñas cosas. No necesitamos cambiar mucho, necesitamos cambiar pequeñas cosas, pequeñas acciones que son las que nos ayudarán a mejorar. Dios les bendiga. Un abrazo. Concurso El Cuento del Agua, espacio para que usemos la importancia y la conservación del agua. ¡Marilita! Agua, valiosa para la vida.